Mami, yo sé que no puede masticar Lo que me gusta es que me deje llevar Todos los weekendes ya sala vacilar Mi gata no para de hackear A quien le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina A quien le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina, no decrimina Nace perra y no parte de la marquesina Si aquí está la papalatina Luce también hasta la sombra le combina La asesina me domina Aquella carro, motora y limusina Quien le gusta la adrenalina Cuando escucha reggaeton en la cocina Me gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Interimitando en la cocina NaturフII Naturfe Un hit plank Una vez 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 Mira Quédate Juego ¡Suscríbete al canal!